Todos en sus puestos. Hasta el público impaciente llenaba la esplanada norte del Alcázar de Toledo. Es la primera vez que lo vemos, o sea que supongo que sí, que nos emocionará mucho y bien, contentos. Y un sitio precioso, un día estupendo. Lo que pasa es que nos gusta verlo. Dicen que es muy bonito, pues venimos a verlo. Aquí estoy, en la primera fila. ¿Qué te voy a decir? Más pasión y más no se puede tener. Se inicia el relevo de la guardia. Forman parte del regimiento inmemorial del rey, la unidad más antigua del mundo occidental. Es que es una forma de rendir homenaje al soldado de todos los tiempos. Su recorrido desde Plaza Zocodover hasta el Alcázar de Toledo. Las guardias, entrantes y salientes llevan uniformes de la época de Carlos III. La unidad de música lo hace con uniforme del arma de infantería de 1908. No puede faltar el armamento. Han portado fusil de llave de chispa. Pocas oportunidades se presentan para ver un evento como este. Nosotros en el Cuartel General del Ejército lo hacemos todos los últimos viernes de mes. Un mes, o sea, mes sí, mes no, de Carlos III. Y el otro, pues de 1908. Tras el cambio de guardia, el paso a revista a los soldados y el sonido de la unidad de música, los soldados se retiraron para, previsiblemente, recrear el próximo año este acto histórico.